Hola, bienvenidos al webinar Despliegue de Magnolia sobre Amazon Web Services. Mi nombre es Sergio Lecuona y soy líder técnico del Centro Experto Cloud Middleware y Sistemas en ATE Sistemas. Como partners de Amazon Web Services y partners de Magnolia, hoy venimos a explicaros la solución que hemos desarrollado para implantar Magnolia sobre el cloud de Amazon. Las múltiples implantaciones de esta arquitectura que hemos realizado tienen en común una serie de características, como son el aprovechamiento de las ventajas que nos ofrece el hacer uso de los servicios gestionados de Amazon Web Services, como puede ser el SLA de los servicios como las instancias EC2, las bases de datos o los backups de EC3 o los backups automatizados de las instancias RDS como servicios gestionados de bases de datos. Por otro lado, respecto a las implantaciones tradicionales de Magnolia, por nuestro lado hacemos una separación, un desacoplamiento de las instancias públicas, la instancia de autor de gestión y de la base de datos sacándola a una instancia RDS. Todo esto, sumado a las alertas de CloudWatch que generamos, nos ofrece una capacidad de autorrecuperación del entorno ante fallos del sistema. Además, proveemos a la infraestructura de capacidades como son el acceso protegido mediante los security groups, limitando quiénes pueden acceder y a qué, la encriptación de los volúmenes o el acceso mediante HTTPS con certificados SSL. Todo esto también nos permite obtener una reducción de los costes que van asociados a la compra de hierro, al mantenimiento de infraestructura o incluso al mantenimiento de las infraestructuras por parte de los profesionales. Pero repetir esta implantación múltiples veces tiene una serie de problemas. Y es que estamos haciendo continuamente las mismas tareas como son la creación de los recursos de AWS. Por otro lado, también siempre repetimos el plataformado y la configuración del sistema operativo de los servidores web como el Nginx para hacer de reverse proxy o del servidor de aplicaciones utilizado por Magnolia, en este caso el Tomcat. Por otro lado, siempre tenemos que repetir la implantación de los paquetes de Magnolia o la parametrización de los servicios para adecuar esta implantación de Magnolia a los servicios de Amazon Web Services. Todo eso hace que se posponga la entrada de nuestro valor añadido de los consultores y expertos de Magnolia que personalizan en la solución. ¿Cómo hemos arreglado esto? Automatizando el entorno. De esta manera, nuestros arquitectos de Amazon Web Services aplantillan la infraestructura mediante el uso de Ansible. Todo esto hace que esas tareas repetitivas, tareas manuales de implantación de arquitectura, de implantación de sistema operativo, de aplantillamiento, de instalación de Magnolia se automaticen y la entrada en juego de nuestros expertos de Magnolia es mucho antes. Con todo esto conseguimos reducir los tiempos de implantación y tenemos un menor time to market y conseguimos reducir el riesgo de errores humanos derivados de todas estas tareas manuales que tenemos que repetir constantemente. Todo esto también permite reducir los costes asociados al esfuerzo del implantador. Al tardar menos, dedicamos menos horas y la implantación cuesta menos dinero al cliente. En la práctica, ¿cómo hemos realizado esto? El arquitecto de soluciones, mediante Ansible, desarrolla la infraestructura como código y la sube al repositorio de Amazon Web Services, el CodeCommit. Posteriormente, mediante el uso de una herramienta de integración como el Jenkins, ejecutamos el despliegue. El job de Jenkins crea todos los recursos necesarios en Amazon Web Services, como son los balanceadores, las instancias F2, el RDS, o los security groups, alertas de CloudWatch, etc. En un paso posterior, configuramos lo que son los servidores web y servidores de aplicaciones. Es decir, instalamos el Nginx, instalamos el Croncat y establecemos las reglas de comunicación mediante security groups entre las distintas capas. Y finalmente, instalamos el Magnolia y parametrizamos las instancias para diferenciar cuál es la instancia de autor, cuál es la instancia de public o dónde tienen que comunicarse para llegar a la base de datos. Con todo esto, os voy a enseñar cómo lo hacemos en una demo. Si veis, este es nuestro Jenkins y este es el job que hemos creado para la implantación del entorno. Una vez lo lanzamos, nos pide que configuremos los parámetros básicos, como son el CIDR de la OVPC, de la subnet, los tipos de instancia que queremos usar, tanto para las instancias EC2 como para la RDS, el certificado de SSL o el tamaño y configuración de alta disponibilidad de la base de datos en RDS. Lo ejecutamos y mientras se empiece a ejecutar, voy a pasar a explicaros cuál es el playbook del que os hablaba. Si veis, esta es la estructura básica de un proyecto de Ansible. Estos son los llames, los playbooks y como veis, primeramente lo que estoy haciendo es desplegar la OVPC, la subnet, el Internet Gateway y toda la configuración de red. Después pasamos a desplegar la arquitectura en Amazon Web Services, las instancias EC2, el balanceador, todos los security groups, los volúmenes y después pasamos a crear la instancia RDS también con su correspondiente security group. Como último paso de este playbook, desplegamos las alertas de CloudWatch y las acciones de recuperación asociadas a las mismas. Una vez que hemos creado todo el esqueleto de esta infraestructura, pasamos a configurar la demo de Magnolia. Esta demo, por un lado, configura el sistema operativo, tanto la instancia pública como la instancia de authoring y configura el web servers haciendo que el engine se haga de reverse proxy y ejecute una redirección hacia el puerto 443 cuando el cliente accede por el puerto 80. Después pasamos a configurar por separado la instancia de public y la instancia de author. En cada una de ellas lo que estamos haciendo es descargarnos desde un backend de S3 toda la instalación de Magnolia y hacer las configuraciones que normalmente haríamos durante un wizard de instalación, como son la parametrización de los ficheros XML para decir dónde está la base de datos o la implantación del Tomcat como servicio en el sistema operativo. Si pasamos de nuevo al job de Jenkins, veis que poco a poco está avanzando y todas esas tareas que os he explicado en el YAML vemos que se están ejecutando. La implantación de la VPC, la implantación de las subnets, la implantación de los security groups y así uno a uno hasta que termine. Veamos cómo van avanzando. Como veis ya han terminado todas las tareas de nuestro playbook y la salida dice que ha terminado correctamente. Si vamos a la consola de AWS, veremos que en instancias tenemos las dos que acabamos de crear con el 71 asociado al nombre, que es el número de ejecución de Jenkins, que estamos añadiendo al nombre para diferenciarlo. Y vemos que tenemos, por ejemplo, también nuestro balanceador que tiene como listeners el puerto 80, el 443, y en cada uno de los listeners, según el contextur, porque el César por el que se acceda, nos dirige a la instancia de público o a la de author. Si volvemos nuevamente a nuestro balanceador y cogemos el endpoint, vemos que a la hora de acceder a él, por ejemplo, con el contexto Magnolia Public, nos redirige correctamente hacia el puerto 4.3, que en este caso nos da un warning porque estamos con una demo y estamos accediendo por un dominio que nos corresponde al del certificado. Y llegamos a la página de Magnolia que hemos hecho como demo de este webinar. Si en vez de acceder a Magnolia Public, por ejemplo, accediéramos a Magnolia Author, el balanceador nos debería dirigir a la página de la instancia de gestión que nos enseña el login de Magnolia donde tendríamos completamente funcionar el entorno sin necesidad de pasar por un wizard de instalación. Pues como podéis ver, a través de automatización en tan solo unos minutos, exactamente lo que ha durado el job, que en este caso han sido 14 minutos, tenemos un entorno de Magnolia funcional completamente instalado y sobre servicios de AWS. Sin más, tan solo daros las gracias por haber atendido a este webinar. Recordaros que podéis seguirnos por nuestras redes sociales y si tenéis cualquier duda, no dejéis de consultarnos por los canales habituales. Muchas gracias y os esperamos en el próximo.